El Grupo Ñeque 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 Ay mi niño Corín, virgencita de Asunción, gracias, gracias por su bendición Sentimiento y tradición El Grupo Ñeque Huayqueñito soy, con mucho orgullo Amo a mi tierra con el corazón El Grupo Ñeque Ay mi niño Corín, te adoraré hasta el fin, virgencita de Asunción, gracias por tu bendición Ay mi niño Corín, te adoraré hasta el fin, virgencita de Asunción, gracias por tu bendición Bailaremos todos juntos Bailaremos todos juntos con mucha fe y devoción Este huecheñito alegre te ha de robar tu corazón Bailaremos todos juntos Bailaremos todos juntos con mucha fe y devoción Bailaremos todos juntos con mucha fe y devoción Este huecheñito alegre te ha de robar tu corazón ¡Ahh! Hahaha Huaycheñito soy, con mucho orgullo Amo a mi tierra con el corazón De muervo a costa soy Huaycheñito soy, con mucho orgullo Amo a mi tierra con el corazón De muerto a costa soy Ay, mi niño Corín, te adoraré hasta el fin Virgencita de Asunción, gracias por tu bendición Ay, mi niño Corín, te adoraré hasta el fin Virgencita de Asunción, gracias por tu bendición Bailaremos todos juntos con mucha fe y devoción Este huelcheñito alegre te ha de robar tu corazón Bailaremos todos juntos con mucha fe y devoción Este huelcheñito alegre te ha de robar tu corazón